Esto es Imperfectos Podcast. Este es Imperfectos Podcast. Esto es Imperfectos Podcast. Esto es Imperfectos Podcast. Esto es Imperfectos Podcast. Esto es Imperfectos Podcast. Y esto es Imperfectos Podcast. ¿Qué onda con eso? Ah, yo detesto eso. Ay, eso es muy diferente. Ay, no. En serio Que feo Que feo el De estar el caco sin boca En serio, yo no sé cómo se pueden entretener Que las personas estén en YouTube Haciéndole No, no, no entiendo Después Si a lo mejor nos estás viendo Estás escuchando ¿Qué está pasando? Esa es la primera vez que empiezo un podcast diferente Y sí, de verdad No, es que No, es que la producer Ya me dijeron que no puedo scream So voy a estar un poquito así No, no, no Leonelito está durmiendo Y no quieren que haga tanto risa No, pero bienvenidos al episodio No, la temporada 2 Episodio, a saber qué episodio ¿Crees que es 3 o 4? 3 De Imperfectos Podcast de Filadelfia Austin Mi nombre es Jonatán Yo soy Leonela Y mi nombre es Gerson Y de verdad nos da mucho gusto que estén con nosotros Hermanos Personas que nos siguen Hermanos de nuestra iglesia Agradecemos el que puedan escucharnos El que puedan también estar compartiendo Y sobre todo pues seguir nuestras transmisiones Que más que nada Sí Nuestra iglesia nos permite el poder estar haciéndolo cada semana También junto con nuestros hermanos en la temporada número 2 Tuvimos a nuestra familia Esquivel ahí contándonos un testimonio El militar De súper gran edificación Y el milagro que Dios hizo con ellos Desde la última vez que nos escucharon Del episodio número 2 Este Terminamos oficialmente el ayuno Como iglesia No hombre Ustedes ya lo están escuchando en febrero Creo que la tercera semana de febrero Eso ya Un mes Ya ha pasado Desde que ustedes están viendo este video Segunda No Primero No recuerdo Pero cuando lo estén viendo Cuando lo estén viendo Ya no vamos a estar en ayuno Pero no hombre Este año sí fue algo interesante Diferente Dios habló en diferentes maneras El domingo estábamos hablando Del Dios de lo imposible Que no A veces nosotros queremos las respuestas rápidas En el ayuno es como que Ah sí Estamos entregándole todo a Dios Y Dios nos va a responder Pero como una predica que di una vez Es que Dios a veces responde con un sí Con un no Y con un espera ¿Verdad? Y lo que me gustó bastante Con la predicación del domingo pasado Que tuve el privilegio De compartir el escenario con mi papá Por primera vez Fue sobre el Dios de lo imposible So honestamente La temporada Filadelfia fue fundado por milagros Fue fundada por milagros De un Dios de imposible Este podcast Hemos visto diferentes historias En donde podemos ver La incredibilidad The incredible Inmenso amor De nuestro Señor Jesucristo So it's been great season And for all of us La sonrisa La sonrisa que tu papá tenía Hacia estar en la misma plataforma Sí Contigo Y poder Nos preparamos toda la semana Estábamos hablando en el teléfono Yo en mi oficina Pero espera, espera Stop, stop Me gusta porque Terminaba de hablar uno Y el otro ya sabía Lo que iba a seguir Imagina que estaban hablando Los dos así ¿Cuánto tiempo ensayaron? No ensayamos No O sea Fue un Prepararon Exacto Fue One phone call De Veinte minutos Ahí está Ajá So Toda la semana Él me dijo Tú prepárate Para el Nuevo Testamento Tú Yo me preparo Del Viejo Testamento Y después El sábado En la noche Como eran como las once De la tarde Me habló Y me dijo Ok, ¿cómo le vamos a hacer Todo esto? Y ya Sí Wow Sí, le brillaban los ojitos Muy bonito Creo que Tu papá se complace En lo que Dios ha hecho en ti Oh my goodness No Es hermoso Es realmente hermoso Es realmente hermoso Y Es realmente hermoso Lo que Dios está haciendo En nuestra vida Como familia Y como Ministerio Y honestamente Una de mis oraciones Es de verdad Dios ayúdeme No a fallarle a usted Porque lo amo bastante Pero a la misma Pero también Ayúdeme a no fallarle A mi familia A mi papá A mi pastor Y es algo como que Tú Tú Este Me has platicado bastante De Pues tú eres hijo de pastor Claro Y creciste con tu papá Y todo esto Y después Pues fue un testimonio tuyo En el cual tú dijiste Que te desviaste Y que Le quebraste el corazón A tu papá Claro Él anhelaba Que pues creció En la que Que creciste en la iglesia Él te enseñó Los buenos pasos Y lamentablemente Pues te alejaste ¿Verdad? Pero gracias a Dios Regresaste Ahora yo lo que veo Y lo que pongo en práctica Es ver Las diferentes historias De diferentes personas Para que yo no caiga En ese mismo Aspecto ¿Verdad? No estoy juzgando No estoy viendo Ay mira No, no, no Nomás lo estoy haciendo De que Creo que Cada persona Tiene su historia Para dar Y yo nomás Ahorita nomás Le estoy pidiendo Dios Por favor Ayúdame Porque Sí Sí Fíjate que es difícil Y como tú lo contabas Es difícil Estar en etapas Donde Estás cegado Y es Es lo que Tú estás diciendo Trato de seguir Peleando la buena batalla Y eso es lo que También estamos hablando En los podcasts En la temporada 1 En esta temporada 2 Es lo que estamos hablando Que De testimonios De personas Que a lo mejor Se sientan al lado tuyo En la iglesia O trabajas con ellos Son personas Que eran imperfectas Dios pulió A base de fuego Y ahora son limpias Y están dando A proyectar Lo que Dios Ha hecho en sus vidas Y gloria a Dios Y yo siempre considero Que Hay muchos hijos pródigos Que en este tiempo Están regresando otra vez Y es un avivamiento Muy grande En las iglesias Y como familias Dice un canto Que cuando Dios llega Reverdece todo Entonces cuando reverdece Otra vez todo No lo hace como anteriormente Lo hace más De una forma Hay una canción De Elevation Worship Que dice He turns graves Into garden Él hace tumbas En jardines Y eso para mí Es como Es muy bonito Lo imagino Porque Ante la sociedad Tú ya estás muerto Hasta Hasta en la misma iglesia Si tú Imagínate Si tú ves a gente Que sus papás Están sirviendo en la iglesia Y sabes que sus hijos Están haciendo drogas Y todo eso Este Como iglesia Lamentablemente Y este no es lo que nos enseña Nuestro Señor Jesucristo Y lo que leemos en la Biblia Pero como Como seres humanos Hablamos sobre eso Y decimos Ay que pecado Que pecado Ya está muerto Nunca va a regresar Y todo eso Pero lo que me gusta bastante Del Dios de lo imposible En el cual estamos creyendo Es que Él realmente Nosotros vemos a alguien Espiritualmente muertos Vemos esa tumba No hay There's no hope Pero que es lo que hace Jesús Que es lo que hace el Espíritu Santo Que es lo que hace Dios Él transforma esa tumba En jardines Y florece Ese Esa nueva vida Para la honra Y la gloria de Dios Vamos a Hemos visto bastantes Hijos pródigos Regresar A casa Hemos visto Tanta familias Restauradas Y me gustan Estos podcasts Porque somos reales Estamos hablando Realmente de lo que sucede En la sociedad A lo mejor son conversaciones Que no se van a tener En una prédica Y todo eso ¿Verdad? Pero son historias Son temas reales Y esta temporada 2 Como lo hemos estado diciendo En los últimos dos episodios Es sobre la restauración Familiar Y honestamente Creo que este Este tema Para este Tercer episodio Es buenísimo Vamos a tener Diferente perspectiva De ustedes Como esposo y esposa Uno acá No estoy casado ¿Verdad? Y apartado Apartado Sagrado No vamos a entrar en detalle Pero se me está haciendo ¿Cómo es? Este Algo pasó Somos tan reales Y tan humanos Que hasta Me gusta la roja Que está teniendo Pero bueno Me encanta Lo que estabas hablando Jona Y es a lo que queremos Adentrarnos El tema del día de hoy Es un tema Que es buenísimo Y A ver En primera ¿Quién quiere dar el tema? Yo Yo lo doy Dale Yonela Porque a mí se me olvidó Si les ha pasado En la temporada Uno y dos Jona siempre se le olvida algo Algo se le tiene que olvidar Son los nombres Es horrible Los nombres para mí son Trabajo Como Recaudo fondos ¿Verdad? Para organización sin lucro Trabajo con gente Que tiene dinero Y Para uno Que se ¿Cómo puedo explicar esto? Nosotros Nosotros Necesitamos Que Hacer todo lo posible Que la experiencia Experiencia De este donador Sea único Si él está Llegando a la oficina ¡Ey! ¡Woo! Toda la tensión Y todo eso Están rotos tus zapatos No hombre Llegan tan humildes Y todo eso Pero lo que se me olvida Y lo que nos enseñan Por primera vez En cada clase O cualquier cosa Es Lo que puedes hacer tú Para impactar a alguien Es que si lo conoces Por primera vez Y lo ves En cualquier otro lugar Háblale por su nombre Claro Y a mí es como que ¡Ay! ¡Ay! Este tiene un potencial De dar dos mil dólares O dos millones de dólares ¿Y cómo estáis? Y no No, de verdad Fíjate que hay una Una que a mí no me falla Yo soy malo Leonel está aquí de testigo Para los nombres Y los apellidos Soy malo Y para las fechas Bueno Más o menos me defiendo Que en las fechas No, para las fechas es mejor Incluso es mejor que yo ¿En serio? Sí ¿Sabes para qué Si soy bueno? Para que si sé Dónde está tu casa Me llevas tres veces Olvídalo Yo ya no uso GPS Yo uso GPS en todo lugar ¿En serio? ¿En serio? Si soy bueno para el GPS Sí Es súper bueno Pero bueno Fuera de eso Tienes toda la razón En el aspecto De lo que estás hablando ¿No? De que te tienes que acordar De personas Pero ¿Sabes qué? No me falla a mí El decirle ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo está hermana? Sí, sí, sí Eso te quita también Es un buen tibes Si no te acuerdas Eso te quita un poquito De la presión De que O le haces Yo como por ejemplo Anteriormente trabajaba En lo que es el gobierno Lo que decía yo Y Leonela Me decía Muletilla Que es una palabra Que usas muy común Muy común Como alguien que conozco Que está en Honduras Ahorita utiliza mucho El write ¿No has visto? Jorge Obvio les mando un saludo Jorge utiliza mucho Una palabra Write Terminate Y write Eso se le llama Muletilla Entonces yo cuando Pasaba eso Mi muletilla era ¿Cómo está jefe? ¿Qué onda? ¿Cómo está jefa? Entonces eso Los ponía a un nivel alto Porque eran Personas Los meseros Psicológicamente Lo hacen Porque ¿Qué quieres creer? En otras palabras Ellos están menguando Ellos están humillando Y eso es algo Es una táctica No hombre Yo no ¿Sabes lo que hago? ¿Cómo te llamas? Se me olvidó tu nombre Ah sí Jorjito El tío de Elon Musk Una vez este I met Elon Musk No te crees No pero regresando A los nombres Introduce hoy El tema Y el lema ¿Cuál era el tema? No no Tú lo ibas a introducir Bueno el tema De este Este día Es Para mí es un tema Sensible Porque creo que Nos abarca como matrimonio Y creo que Abarca a muchos A muchas familias A muchos matrimonios Que nos Que nos pueden estar Escuchando O hijos De matrimonios Que han pasado Por circunstancias Porque el tema Del que vamos a estar hablando Son los efectos De una familia Dividida ¿Qué ocasiona Estar en una casa Donde la relación Entre hermanos Entre mamá y papá Está fracturada O incluso rota Y creo que A la luz de la Biblia Y a la luz De las estadísticas También Que vamos a estar abordando Es algo muy sensible Porque toca como Fibras muy Muy profundas En nuestras emociones En nuestros pensamientos Que cuando llegamos Acá estábamos Platicando Con nuestra Producer Merari Y estábamos Diciendo Si eso Ocasionaría Algunos miedos Algunos traumas ¿Qué es lo que Pasará por nuestras Mentes? Y mucho de ahí Deriva Muchas actitudes Que tenemos Ante la vida Y ante las personas También ante las circunstancias Que pasamos Eso afecta bastante Nuestras decisiones Ustedes están casados Yo no estoy casado Yo tengo muchos Amigos De mi edad Que no están casados Teniendo conversaciones Con ellos Causa bastante Las decisiones Especialmente En noviazgo Porque lamentablemente Ellos nunca tuvieron Un ejemplo ¿Verdad? Y eso afecta bastante Y también es algo Como bien tabú En la cultura Hispana En el cual Tienen trauma Y qué es lo que sucede ¿No? No hables de tu trauma Sigue adelante Al contrario De la cultura americana Ay, tienes trauma Vamos con un psicólogo Háblalo Está bien Creo que tiene que ver Hay un buen balance Porque acá es como que No, tú no tienes trauma No, nomás es que No, y ya No hagas nada Con tu trauma Y ya quédate Y pues te quedas Aún traumado Tratando de averiguar todo Pero lo americano Es como que They soften you Como que Ah, wow Te sientes mal así Ah, es que tienes trauma Vamos a hablar Creo que tiene que ver Un balance grande ¿Verdad? Y hablando sobre La familia El matrimonio Obviamente Ustedes están casados Yo no Pero me gustaría Ir un poquito más atrás Con el contexto De que Cómo ustedes Crecieron Qué fue ese Si se permite A lo mejor No en detalle Pero qué Cómo fue su experiencia De ser hija De ser hijo De ser hijo ¿Qué es lo que vieron Ustedes sobre el matrimonio Creciendo? Claro Pues en mi caso Pues vengo De una familia Que empezó En sus raíces En Cristo Desde Que en mi aspecto Pues yo nací En cuna cristiana No sé Se le dice En cuna cristiana Pero vas Somos dos Vas Vas en una trayectoria Relacionada A estar En tus 24-7 En la iglesia Entonces Pues Cómo yo lo viví Yo lo viví Pues de una forma A lo mejor Hasta el día de hoy Como un ejemplo ¿No? Yo lo puedo ver Un buen ejemplo Porque hay buenos ejemplos Y hay malos Ajá Sí, sí, sí En el mío Es un buen ejemplo Ya que pues Mis papás Como todo En casa Yo nunca vi Una pelea Un distanciamiento O que tú digas Que haya pasado Algo fuera de lo común Más bien Fue Fue lo contrario En ver a lo mejor Como mis papás Siendo Mis papás Siendo De ayuda Para poder Ayudar A otros matrimonios Eso fue lo que yo vi En mi punto de vista Si me abarco más Pues eso Lo voy a dejar Un poquito más Para adelante Pero eso es lo que yo viví Leonela Claro Dios me dio la bendición De poder Crecer En una Familia Mi abuelito Fue pastor De una iglesia Que fundó Ahí en la casa Estamos llenos de pastores Sí Mi abuelito Fue un pastor Su nombre Era Raúl Y fue un gran pilar En mi vida espiritual Este Él suplió En gran parte La ausencia espiritual De mi papá Porque él No llenaba Esa parte Debido a malas Decisiones Que él tomó Pero Dios en su gracia Me dio la oportunidad De tener Una mamá Que luchó Que se esforzó Con uñas Y dientes En realidad Sí Luchó con todo Su ser Por formar Y por permanecer En un hogar Este Y mi papá Por la gracia De Dios Nos ha permitido Conservarnos juntos Pero sí En gran parte Fue por el ejemplo De mi mamá Que se esforzó Fue como Mi mamá Fue como ese cemento Que nos mantuvo Unidos Y yo doy gloria A Dios Por la vida De mi mamá Porque de verdad Que ha sido Un gran ejemplo Y ahora que yo soy Una mujer Casada Ya con un hijo Yo veo su esfuerzo Y su valentía Y digo Wow Yo desearía Tener Quizá una Décima parte De todo lo que Ella tiene Este Porque realmente La labor que hizo Fue asombrosa Para mantenernos unidos Y en parte Fue su esfuerzo Pero en parte Fue la gracia de Dios Lo que nos mantuvo Unidos Sí Por muchos años Estuvo fracturada La relación entre mis papás Sin embargo Por la gracia de Dios Lo repito Este Ellos se mantienen unidos Han sido un gran apoyo Para mí Para mis hermanos Y puedo decir Con firmeza En mi corazón Y con convicción Que ha sido el amor de Dios Lo que nos ha mantenido Unidos Como familia Y estoy muy agradecida Con el Señor Porque eso ha sido también Parte de formar Y forjar mi carácter Tanto emocional Como espiritual Sí Así que No, qué bien Y yo al contrario Bueno, no al contrario Pero yo crecí Con papás cristianos Mis papás Han servido En la iglesia Desde que yo Tengo Memoria Este Para mí En inglés Son Hashtag Relationship goals De verdad La meta de relaciones Meta de relaciones Que Ok Ustedes tuvieron Diferentes ejemplos Y todo eso Pero para mí Aunque fueron Honestamente De ejemplo Mi papá es mi héroe A veces Para mí Es un poco difícil En el aspecto De que Ellos pusieron La barra alta So ahora I'm just like Wow Like Honestamente Los amo Los quiero Los respeto Son mis héroes Pero Oh my goodness Sí, son humanos Tenían sus pleitos Y todo eso Pero pues ¿Quién no? ¿Verdad? Pero honestamente En lo general No hombre Mi papá Como es paciente Mi mamá Como este Me dice la verdad Cuando no quiero Escuchar la verdad Se complementan Muy muy bien Para mí Fueron Y son ejemplo Para mí Pero honestamente They set the bar high ¿Verdad? Y hoy vamos a estar hablando Sobre el efecto De lo que causa Una familia Este Dividida ¿Verdad? Una familia dividida Y estaba haciendo Mi research Hoy en día Y voy a hablar un poquito Sobre el aspecto Americano De Estados Unidos Y nomás quería Este dar Unos Este Unas estadísticas Dice esto ¿Sabías que cada año Más de un millón De niños Estadounidenses Sufren Sufren el divorcio De sus padres Además La mitad De los niños Nacidos En este año De padres casados Verán a sus padres Divorciados Antes de cumplir Dieciocho años I was like Wow Un millón De niños Hoy van a estar Este Van a estar Sufriendo este año Con divorcio ¿Sabes que los niños Cuyos padres Se han divorciado Son cada vez Más víctimas Del abuso Eso para mí Fue un shock Presentan Más problemas De salud Conductuales Y emocionales Están involucrados Con mayor frecuencia En el abuso De drogas Y tienen tasas Más altas De suicidio Wow El afecto De lo que hace Una casa Dividida En lo emocional Pero también Físicamente I was like Wow Se puede decir Que las estadísticas Americanas Están altas Están fuertes Pues déjame Yo comentarte Las mexicanas Porque no me puedo Alejar de lo mexica De las dobladitas Con salsa Y bueno En México Cuatro de cada Diez familias Con dos o más hijos Son disfuncionales Y me gustaría Entrar en las principales Causas Y ahí ahora sí Irnos Y creo que Una de las causas Que aquí La Organización Mundial De la Salud Digo por qué La Organización Mundial De la Salud Porque Ellos no tienen Nada que ver Con eso Yo me encargaba Bueno Estaba yo Leyendo eso Y yo decía ¿Para qué puede estar La OMS ahí? O sea ¿De qué me sirve? De que la principal Característica De disfunción En México Déjame decirte Que yo pensé Que iba a ser A lo mejor Drogadicción Es la tercera La segunda Es el alcoholismo Pero la primera En México Es la Economía Baja Sí ¿Por qué la OMS Se mete en este problema? Porque hay muchos Derivados De consecuencias De eso De muchas personas Haber caído En malas decisiones Por no haber tenido A papá y a mamá Como la base Dentro De la familia Ahora Quiero aclarar Que esto Es Es algo Que Es de preocupar Sí, claro Pero es algo Que también es muy visible No es un problema Que estemos Como para espantarnos Porque es algo Muy visible Cuatro de cada diez O sea Ponle uno más Y ya estamos A la mitad O sea Y de una estadística De todo México O sea Es para poder hablar Y poner atención En eso Pero quiero Abarcar eso ¿Qué consecuencias Suelen pasar Cuando hay Una división O una fractura Familiar Tanto como Papá y mamá ¿Qué es lo que Puede ocasionarse? A mi punto de vista Si hablamos bíblicamente La falta de Dios Sí En la En el mundo Sigue siendo lo mismo Aquí hay Aquí hay una estadística Nomás quería decir Dice esto El culto religioso Que se ha relacionado Con una mejor salud Soy Es que Salud Matrimonios más prolongados Y una mejor vida familiar Disminuye después del divorcio De los padres ¿Qué significa esto? Que la Eh Familias Que todavía Tienen a papá y mamá Dentro de la casa Y tienen Este Van a algo religioso A una iglesia Estadísticamente Tienen una mejor Salud En todo ¿Verdad? Porque a veces Sí Tienes mucha razón En el aspecto De que Es una de esas causas Es el dinero Es el abuso Pero ¿Por qué se están divorciando Esta gente? ¿Verdad? Creo que Hemos Nos hemos Quitado El núcleo Hemos quitado A Dios Del núcleo Familiar Que es la base Fundamental Y por eso Hemos estado viendo Estamos viendo Tantos divorcios Porque están quitando A Dios En el centro De la vida De cada familia Sí Y podemos Si nos remontamos Desde el principio De la creación Sí Con Adán y Eva Desde que Eva Decidió Decirle a Adán Oye Adancito Ven Ven Y mira Que hay que comer De acá ¿No? Mugrosa Y mugroso Adán ¿Por qué le hizo caso? No señor Perdona O sea Realmente Desde que El varón Yo lo he pensado Y lo he entendido De esta forma Dios le ha dado El privilegio Enorme Al varón De ser cabeza Amén De ser como ese Timón Que va frente al barco Si el timón No va bien puesto No da dirección El barco se pierde El barco empieza a divagar Y Entonces ¿Dónde comienza Esta fractura? Esta Disfuncionalidad En las familias Entre relación De hermanos Pues es Desde que El varón Y la mujer No empiezan O no No comienzan A tomar el rol Que Dios Nos ha dado Y realmente Creo que es un Privilegio O es un desperdicio De ese privilegio Tardarnos Tanto tiempo En entenderlo Y tardarnos Tanto tiempo En poder Realizar Lo que Dios Ha dicho Que es Bueno Y que es Para bien Gran parte De esta fractura Entre familias Es que No queremos Obedecer a Dios Y Tienes mucha Razón En el que No queremos Obedecer A Dios Pero también Yo creo que es Por la falta De la comunión Que tenemos ¿No? Y yo creo que es ahí Donde quieres abordar Sí, sí, sí Porque Precisamente Si nos enfocamos En qué efectos Tiene Jonathan Se me ocurre Preguntarte Dios te ha dado La gracia De que siempre Has tenido Esos pilares Bien afirmados En tu familia Pero ¿Qué pasaría Si el día De mañana Tu papá Y tu mamá Te dijeran Hijo Nos vamos a separar Si no Que es O sea Es una Suposición Aclaro Ok, aclaro Pero ¿Qué pasaría Por tu mente? O sea ¿De dónde Te tomarías Tú Para decir Dónde está Fundamentada Mi fe Mis creencias Mi convicción ¿Qué pasaría Por tu mente? Porque Sí Ahora Hoy en día Si eso sucediera Este Mi respuesta Sería diferente Como si fuera Como hace 5 años 10 años Ahora entiendo Que mi fundación Y mi mejor ejemplo Tiene que ser Dios Yo sé Yo sé Que mis papás Son mis héroes Pero la Biblia Claramente dice Que maldito el hombre Que confía en el hombre Yo he confiado Bastante En la humanidad Me han fallado Y duele bastante ¿Y por qué ha dolido? Porque mi confianza Ha sido con ellos Así es Y sabes que Muchos adolescentes Y muchos niños Incluso jóvenes No tienen formada Aún esa convicción En sus vidas Y de allí parte Que muchas personas Muchos jóvenes Comiencen en drogadicción Exacto En pornografía En soledad En alcoholismo Y ojo acá O sea Es solamente Como que el ganchito Porque es la mentira Que el diablo Nos hace creer Que mamá y papá Están súper mal Entonces Pues yo puedo hacer Lo que yo quiera O yo puedo estar Como yo quiera Y buscar llenar Como ese vacío Sí Para mí Aquí hay una estadística Tremendo Que me gustó bastante A lo que estabas diciendo Es que es un privilegio Del hombre Tomar ese liderazgo Y obviamente Estábamos Joking around Sobre Adán y Eva Pero si Adán Hubiera puesto Esa autoridad Que Dios le dio Al principio Y decirle a Eva Ey Eva Espiritualmente Estamos mal No puedes hacerlo No estuviéramos No estuviéramos aquí Exacto ¿Verdad? Pero vemos Vemos el efecto En el aspecto De que Que los hombres No están tomando Este liderazgo ¿Verdad? Para mí Esta estadística Fue wow Sabes que alrededor Del 80% De los hogares Están dirigidos Solamente por madres Solteras Wow 80% Mucho De 8 De 10 niños El 80% De ellos Viven En una casa Dividida Con solamente Una mamá La crisis Por la ausencia Del padre En Estados Unidos Hay 17.8 Millones De niños O casi Uno de cuatro No tiene un padre Biológico Adoptivo O padrastro En el hogar Las investigaciones Muestran Que un niño Se cría Se cría En un hogar En el En el En el que El padre Está ausente Puede verse Afectado De las silletas Tomado Esa responsabilidad Y podemos ver Ese efecto Verdad Estaba Praticando Con ustedes Antes Es que Le ponemos Este Justificamos El por qué Estamos en esta Situación Con el Por el dinero Justificamos Por qué Estamos en esta En esta situación Por el racismo Justificamos Por qué Estamos en esta Situación Por el barrio En donde yo vivo Verdad Pero si vamos Pero si vamos Más allá Profundamente Estadísticamente Es porque Hay hogares Sin padre Sí Totalmente Porque hay ausencia Y esa ausencia Realmente Provoca Dolor Esa es la realidad La raíz De todas Estas Características Que tú acabas De mencionar Yo puedo decir Que es La raíz En profundidad Es el dolor El dolor De sufrir La ausencia De una U otra parte Ya sea de mamá O de papá Dios me dio El privilegio De poder trabajar En un preescolar Durante algunos años Y Durante ese Durante ese tiempo Yo conocí A muchos niños Y Muchas de estas Familias Muchos de estos niños Con familias Que Estaban Funcionando Como mamá Y como papá Que Otros Que no tenían A mamá O que no tenían A papá Que los cuidaba La abuelita Pero que al rato Ven a la mamá O sea Un chilaquil Y entonces Yo En el salón Me podía dar cuenta De cómo estos niños Que estaban En ausencia De una O de estas De una O de otra Parte de mamá O de papá Presentaban Mucha Cuando pegan Agresividad Mucha agresividad ¿Cómo? Porque un niño Lo 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 Expresa De esa Forma ¿Te has Puesto A pensar? O sea Realmente Es como Expresar Esa frustración De no Poder Decir La necesidad De mi Carencia Y a mí Eso realmente Era algo Que me Me Conmovía Y partía Mi corazón Porque yo Decía O Frustrado O he Vivido Enojado O he Vivido Con dolor O he Vivido De una Manera En la que No Logro Compenetrarme Con los Demás O siento Que no Encajo O siento Que todo el Tiempo Tengo que Agradar A alguien Más Puede Ser Esa La La Razón Del Por qué Tú estás Viviendo De esa Manera Pero Dios Trae Otra Perspectiva Diferente Que puede Cambiar Y transformar Ese Pensamiento Que Estás Pasando Por tu Mente Y yo Creo que Algo que es Muy importante Que no podemos Pasar Desapercibido Es La ausencia Sobre todo De lo que están Hablando Ustedes dos Son muchas Carencias Las que hay En Estados Unidos Son Un De verdad Que Y en todo El mundo Uno piensa Exacto Porque estamos Hablando De estas Estadísticas Uno piensa Pues bueno Si sabemos Que 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 Quiero Quiero Que Que Vayamos Al Punto De Lo que Dice Juan 10 11 Y Creo Que Es Algo Que Tenemos Que Basarnos Mucho Porque Creo Que Ese Es El La Persona Que Quiere Traer Un mal Hacia Nosotros Y Y Yo Me Acuerdo Que Había Un hermano Que Estaba Pasando Por esa Perdón Juan 10 10 Que Estaba Pasando Por Esa Circunstancia Y Me Acuerdo Que Alguien Con Mucha Prudencia Me Lo Dijo Cuando Yo Estaba Pasando Cierta ¿Cómo Poder Decir? Cierta Prueba Pero Después Dijo Esto Conlleva A Todo Y Dice El Versículo En Juan 10 10 El ladrón No Viene Sino Para Hurtar Matar Y Destruir Entonces No Está Hablando De Nadie Más Más Que De Satanás Y Creo Que Ese Es Como Que El 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 De Satanás La Desunión Porque Cuando Uno Está En Unión Fíjate Nada Más Con Decir La La Palabra Unificar Cuando Uno Tiene A Papá Y Mamá Como Estaba Diciendo Leonela El Ejemplo De La Barca Cuando La Barca Va Así Y Pierde Un Timón Veámoslo Como Dos Timones Pero Obvio El Barón Es El Líder Pero Hay Dos Timones Papá Y Mamá Porque Cuando Estamos Casados Y Tomamos Decisiones Yo Le Pregunto A Leonela ¿Cómo Ves Tú Acá? Y Nos Casa Olvídalo Como Un Timón Va A Remar De Lado Te Vas Ir Para Lado Izquierdo Y El Norte Está Allá Entonces Yo Creo Que Dios A Nos Dio La Interesa El Liderazgo Y Sobre Todo La Astucia Habilidad Inteligencia Sabiduría Me Puedo Ir Con Muchas Cosas Que Dios Nos Capacita A Nosotros Para Poder Decir Lo Que Tienes Que Hacer Es Unificar Uno De Los Diez Mandamientos Que Dice Ama A Tu Prójimo Está Muy Cañón Amar A Tu Prójimo Las Bienaventuranzas El Bendito Bienaventurado El Pacificador Es Muy Difícil Unidad El Que No Busca La Disruption El Que No Busca La División Es Bienaventurado Bendecido O Feliz Es El Pacificador El Que Trae Unidad Pero Hoy Es Que Vamos De Viendo Tanta División En Los Hogares Porque Hemos Quitado A Cristo Jesús Del Centro De Nuestros Hogares Ahora Substituimos A Jesús Con El Dinero Con La Fama Con Tener El Mejor Trabajo Con Tener La Mejor Este Casa Y Por 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 Tratabilidad Ahora No es La Familia Su Prioridad No es El Hijo La Hija Su Prioridad Es Tengo Que Trabajar Para Mantener Tengo Que Hacer Esto Para Agarrar Esto Y Hemos De Yo Yo Quiero Ponerlo Y Yo Creo Que Va Abarcar Con Lo Que Vas A Decir Yo Creo Que Fíjate Que También Satanás Es Tan Astuto Que Cuando Llega A ese Proceso De Que Se Está Dividiendo La Familia Satanás Populariza El Que Como Un Ejemplo Tú Tienes Un Personaje Un Ejemplo Te Gusta Cómo Actúa Cierta Persona Y Tú Lo Sigues Hasta En Las Redes Sociales Y Tú Ves A Diario Llega Un Momento Donde Todos Toda La Familia Populariza El Que Si No Te Sientes Bien Con La Familia Porque Te Vio Con Ojos Malos Déjalos Déjalos No Hay Problema Puedes Hacerlo Popularizan Algo Malo Como Algo Exacto Dijéramos Tú Por Ahí Ya Nada Más Porque La Kardashian De Culiacán Se Dejó Con Por Decirlo Ya Llegas Al Momento De Decir Ah Si Esto Es Algo Muy Natural Lo Hizo Ella Lo Hizo Él Lo Hizo Esto Y Lo Ven Como Algo Normal En La Cabeza A tal grado Ha llegado La Mentira De Satanás Que Nos Pinta Como Algo Bueno Cuando En Realidad Ese No Es El Plan De Dios El Plan De Dios Es Que Mamá Y Papá Puedan Estar Puedan Estar En Amor Juntos Para Amar Y Para Enseñar Amar A Dios A sus Hijos Y Siempre Partiendo De Que De Este Principio De Que El Amor Cubre Multitud De Pecados Y De Que Dios Es Un Dios Restaurador Dios Tiene El Poder De Sanar Y De Restaurar Una Familia Para Que Permitiendo Formar O Te Vaya Permitir Formar Tú Tengas El Poder En El Nombre De Jesús De Decir Yo Voy A Cortar Con Esto Yo Voy A Cortar Con Los Malos Tratos Yo Voy A Cortar Con Las Infidelidades Yo Voy A Cortar Con Los Gritos Yo Voy A Cortar Con Cosas Que No Traen Unidad Y Precisamente El Versículo Que Mencionabas Tú Gerson El Diablo Vino Para Matarme Para Robarme Y Para Destruirme Y El Diablo No Va A Descansar Hasta Que Tú Estés Muerto Espiritualmente Y Físicamente Porque Ese Es Su Ministerio Y En Tu Decisión Está El Poder Precisamente Decidir Si Tú Se lo Permites O Si tú Le permites Al Señor Obrar En tu Vida Obrar En tu Familia Y que Él pueda Traer Sanidad Y Restauración Porque Dios Lo puede Hacer Ejercito Y Yo Somos Un Testimonio Vivo De Que Dios Trae Vida Trae Vida A Lo Que Quizá Ya No Hay Dios Restaura Y Yo Le quiero Hablar A la Audiencia En El Cual A La Mejor No Está Casada Y Ha Tenido Un Mal Ejemplo Porque Eso También Puede Afectar En El Cual Yo No Me Quiero Casar Para Que Me Voy A Comprometer Si Al Final Del Día Mis Tíos Mis Tías Mis Abuelitos Mis Propios Papás Mis Familiares Todos Llegan A Divorciarse Quiero Retarte En Ver El Amor Y La Misericordia De Dios Porque Ellos Tuvieron La Oportunidad De Escribir Su Historia Pero Ellos No Son Tú ¿Verdad? Tú Tienes Dios Está Escribiendo Algo Totalmente En Tu Vida Y Dios Quiere Este Quebrar Esa Maldición Generacional Y Si Él No Lo Pudo Hacer No Es Que Dios No Pueda Hacerlos Con Los Demás Es Que Ellos Decidieron Tomar Otra Prioridad Si Tú Me Estás Viendo No Estás Casado Y Tuviste Un Mal Ejemplo Hoy Quiero Dretarte En Decir Ok Auto Análisis Y Decir Si Yo Viví Una Tragedia Yo Viví Tantos Este Momentos Difíciles En No Tener La Mejor Este Ejemplo Pero Ahora Tú Con La Ayuda De Dios Puedes Escribir Tu Propia Historia En El Cuál En El Futuro Vas A Tener Una Familia Entregada A Nuestro Señor Jesucristo Tú Ahora Lo Que Tienes Que Decir Es Rendirte En Totalidad Y Decir Dios Ayúdame A Que Yo Sea La Romper Esta Maldición Generacional Para Que Tú Puedas Hacer Ese Ejemplo En Tu Familia Aquí En Filadelfia Hay Varias Historias En El Cual Hemos Visto Matrimonios Aquí Que Están Este En Liderazgo Matrimonios Que Están Ayudando Voluntarios Pero Ellos No Tuvieron Ese Ejemplo En Su En Su Familia Con Sus Papás Con Sus Abuelitos Pero Ellos Decidieron Poner Romper Esa Maldición Generacional Y Ahora Son Ejemplo No Solamente Para Gente Alrededor De Ellos Pero Para Sus Propios Hijos E Hijas Y Yo Quiero Hablarle A Esas Personas Que Están A nadita De Querer Hacer Eso Esto Es Algo Muy Difícil Porque Nosotros Nos Concentramos Y Justo Lo Estábamos Hablando Antes De Entrar Al Podcast Y Decíamos Cuando Ya Quieres Tomar Ellos Quiero Hablarles Y Fíjate Que Quiero Hablarles Porque Quiero Que Me Sustente La Palabra De Dios Y Dice Salmo 127 3 Los Hijos Son Una Herencia Del Señor Los Frutos Del Vientre Son Una Recompensa Para Empezar Primeramente Es Una Bendición Dada De Dios No Por Lo Que Tú Hayas Hecho Si A Lo Mejor Eres Alguien Que Le Va Bien Estás A Punto De Querer Dar Ese Paso De Quitarte Todo Y Abandonar A Familia O Quitarte De Muchas Cosas Que Son Bendiciones Que Te Ha Dado Dios Déjame Recordarte Algo Dios Vino Recuerda A Darte Lo Mejor De Sí Para Él Que Lo Primero Que Hizo Darte La Salvación Por Medio De Que De Algo Que No Merecías Y Quiero Meterme En Escúchalo Bien Y Cuando Tú Pongas Este Versículo Te Lo Pongo Como Para Que Lo Puedas Leer Junto Con Tu Familia Y Está En Primera De Crónicas 17 Versículo Del 28 Al 29 Tributen Al Señor Familias De Los Pueblos Tributen Al Señor La Gloria Y El Poder Tributen Al Señor La Gloria Que Corresponde A Su Nombre Preséntense Ante Él Con Ofrendas Adoren Al Señor En Su Hermoso Santuario Y Eso Es Lo Que Debemos De Hacer A Lo Mejor Para Ti Vas A Decir Eso Es Algo Muy Fácil Pero Es Algo Que No Has Podido Hacer O Es Algo Que Ya Estás Estancado En Ese Lugar Organiza Mi Vida Estoy Mal En Esto En Esto Y En Esto Yo Si Te Puedo Decir Que Cuando Tú Confiesas Tu Pecado A Dios Haz Haces Yo Lo Comentaba Con Alguien Más Haces Una Fiesta En El Cielo Me Gustaría Que Pudiese Decir La Biblia Otra Fiesta En El Cielo Yo No No Lo Dice Y Sería Decir Palabras Más Palabras De Sus Hijos Regresa Y Otra Vez Unifica La Familia Te Imaginas O sea El Hijo Pródigo Ahora Te Imaginas Un Líder Un Varón Decir Esto No Es De Dios Y Hasta Aquí Corto Esto Y En Su Nombre Dios Vamos Con Me Estaba Me Estaba Acordando Que Estaba Sacando A Eva Y Adán Y Yo Me Acuerdo Que Una vez Platicando Con Leonela Le Decía Es Que Lo Primero Mal Que Hizo Eva No Fue A lo Mejor El Bueno Si Fue Fue El Pecado Un Grande El Haber Podido Escuchar Primero Que Claro Necesitas De Instrucciones De No Hacer Exacto Pero Yo Lo Que Le Haber Escuchado A La Serpiente Porque Si Ella Hubiese Dicho No Otra Cosa Habiera Sido Pero Esto Es El Encanto De Que Podemos Tener En La Biblia En Que También Tenemos Redención Con Nuestro Padre Si A Manera De Poder Como Ir Cerrando El Círculo Y A Los Que Nos Están Escuchando Si Ya Estamos En Una Situación En Un Hogar En Donde Donde Quizá No Hay No Existe Ni Siquiera Una Relación Con Mamá O Con Papá O Entre Ellos A La Luz De La Biblia Un Consejo Que Podamos Dejarles Y Dejarnos Para Nosotros Mismos Obviamente Como Poder Sanar Consejos Prácticos Donde Podamos Ofrecerles A Las Personas Que Nos Escuchan A La Luz De La Biblia Este Cómo Poder Restaurar Hablamos De Que Dios Restaura Pero A Través De Qué A Través De Quién Cómo Cómo Empiezo Si Quiero Decir Ok Estoy En Un Hogar Fracturado Y Quiero Empezar Algo Nuevo Quiero No Seguir Igual Cómo Empiezo Yo Creo Que Tú Misma Respondiste Su Pregunta Para Que Uno Pueda Cambiar Tiene Tiene Que Este Admitir El Problema Así La 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 Reconocer 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 Es decir Wow Yo Estoy Pasando Por Esto O Pienso Así Porque X Para Eso Para Mí Eso Es El Primer Paso Sí Como El Hijo Pródigo Que Reconoció Yo Aquí estoy Haciendo Con 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 Eso Fue Porque A veces El Orgullo No Nos Deja Ir Al Siguiente Paso Es decir Ah Bueno Reconozco Es que Son Como Dos Cosas Es Reconocer Y Actuar Uno Puede Reconocer Ah Si Soy Orgulloso Si Estoy Así Pero Para Recibir El Cambio Tiene Que Accionar ¿Verdad? El Primer Paso Para Mí Hacia Su Pregunta Es Reconocer En Dónde Está Viviendo En Qué Temporada De Vida Está El Siguiente Es El Siguiente Paso En Accionar Y Que Es Accionar Es Literalmente Humillándose Delante De Dios Y Decir Dios Hoy En Adelante Voy A Cambiar Mi Perspectiva En Decir Yo Me Estaba Justificando Con Esto Ahora Lo Voy A Poner En Primer Lugar Ahora Qué Significa Ponernos En Primer Lugar Eso Podemos Es Todo Un Camino Pero Creo Que Para Poder Hacer Un Cambio Necesitamos Que Aceptar Reaccionar Necesitamos Que Analizar En Dónde Estamos Y Decir Ya No Quiero Vivir Esta Vida Y Después Hacer Ese Paso De Totalmente Rendición Y Yo Quiero Seguir Con Tu Respuesta Voy De La Mano Junto Con Jona Y Después De La Rendición Yo Creo Que Está Lo Que Dice De 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 Dios Exacto No hay nada Más No hay nada Más Creo que a veces Cuestionamos Muchos Que nos Apartamos ¿Y por qué? ¿Y para qué? Exacto Nos desviamos Empezamos bien Ok Dios Ay pero ¿Por qué está pasando Esto? Pero no Está bien Dios Ay pero Y después Cuestionamos Y volvemos Otra vez Y otra vez Viciosos Ya no voy a Hacer esto Pero Es totalmente Rendición Es decir Dios Hoy en Adelante Mi mente Mi corazón Mi vida Mi familia La voy a Poner En sus manos Llena tu familia De Dios Llénala Llénala Deja de estar Llenando De que Ay mi hijo Yo en mi punto de vista Me gustan los tenis Ay mi hijo Mira tenis Esto Mira Fútbol NBA Sí como de cosas Superficiales Sí 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 Ya basta Es momento De nosotros Retomar el liderazgo Y decir Invest Ay te fallo Invierte en tu familia Estamos invirtiendo En el trabajo Estamos invirtiendo En negocios Estamos invirtiendo En tantas cosas Que al final del día Nos van a dar Resultados Short term ¿Cómo dices short term? A corto plazo Ajá Pero si tú inviertes En una familia Si tú inviertes En Dios Inviertes En tu familia Eso Cuando tú Cuando te mueras Eso va Va a sobrepasar Esas bendiciones Van a sobrepasar Tu etapa de vida Van a ir A tus hijos A los hijos De tus hijos A los hijos De tus hijos De tus hijos Eso tiene que cambiar Nuestra perspectiva En decir Si yo hago Este cambio Genuinamente Actúo Voy a ver Estos resultados Que van a vivir Más allá De lo que yo voy a vivir En esta tierra Y no ¿Cómo dices? Do not lose hope Y no perder La esperanza Porque va a ser Un proceso Sí Y parte De este caminar Realmente es Accionar Accionar Con humillarnos Delante de Dios Invertir tiempo En nuestras oraciones Queremos animarte A que inviertas tiempo En doblar tus rodillas En reconocer Quien es Dios Y También te atrevas A perdonar A perdonar La ausencia De mamá La ausencia De papá La ausencia De cualquier ser Que tú estés amando Y no esté presente En tu vida O que te haya ocasionado Algún daño Emocional Puedas atreverte A perdonar O si tú eres Incluso Ese papá O esa mamá O ese hermano Que ha ocasionado Esta ruptura En la familia Puedas entender Y escuchar Y aceptar Que hay un Dios Que Isaías Del cual Isaías Habla en el capítulo 30 Que dice que Está esperando Para ser misericordioso Y Dios tiene El deseo Y el anhelo De que tú Vengas a su presencia Reconozcas Quien es Él Y puedas Tomar acciones Espirituales Que puedan bendecir Para unir A tu familia Y poder restaurar Esas relaciones Porque Dios Es un Dios De restauración Dios restaura Y Dios Da vida A esos huesos secos Y si tú eres De esa minoría Que ha tenido Papás ejemplares Estás casado Y tienes una familia Continúa 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 Porque yendo Al versículo El enemigo Solo vino A martar Robar Y destruir Y tú a lo mejor Estás diciendo Ay lo que están hablando No es para mí Porque yo tengo Mis hijos Y todo eso No Tú tienes que entrar A ese pensamiento Que el enemigo Aunque tú estés Bendecido Aunque tu familia Esté con Dios Aunque tus hijos No estén haciendo drogas O que tu esposa Y tu esposo Son una familia Bendecida El enemigo Más No descansa Más Literalmente Va a venir Y va a decir Ah ok Los otros los pude tumbar Pero esta familia No he podido tumbarlos Porque a lo mejor Están bien Pero uno nunca sabe De qué manera El enemigo va a venir A robar Matar Y como padres Y como líderes Debemos también De enriquecer Y tomar a lo mejor Un tiempo Con la familia O a lo mejor De una forma Más versátil O de una forma mejor El poder Inculcar Lo que es Dios En el corazón De nuestros pequeños En nuestra esposa Pero sobre todo También ser un buen ejemplo Para como padres Lo digo Como padres Ser un buen ejemplo A nuestros hijos Es hablar bien También de un Una base Que es Dios En nuestros hogares Y yo creo que A término Como conclusión Yo creo que Dios nunca ha dejado A su remanente Y ha roto También muchas Muchas ¿Cómo poder decirlo? Males Generacionales En la familia Que a lo mejor A cierta etapa En tu familia Hubo Pero Dios Restauró Y gloria a Dios Por esa restauración Y gloria a Dios Porque Dios Siempre es fiel Con nosotros Y para Él Siempre sea La gloria Y la honra Yo creo que Eso es lo que Enriquece El que tengamos A Dios En nuestro corazón Esa paz Como dice Josafat Paz Sobre todo Y creo que Y creo que Esa paz Es la que Nosotros Estamos Hablando El tener Esa paz Pero esa paz La encontramos Solamente con Nuestro Rey Con nuestro Padre Con nuestro Dios Y yo creo que Este tema Puede ser Podemos abarcar Miles de cosas Y podemos Hablar muchos ejemplos Pero queremos Hablar mejor De lo que Dios Puede restaurar En tu familia En tu vida En tu matrimonio Con tus papás Que Dios Sea ese Dios De amor Y gracia Que tú puedas Sentir su amor Es lo que Nosotros Queremos Transmitirte Que entre Toda adversidad Siempre hay un Dios Un Dios Que es Que es tan 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 Ay Como poderlo decir Es un caballero Tiene un tacto Tan hermoso Con sus hijos Dios Y yo creo que Tú sabes Lo que estoy hablando Y creo que Sí No Ha sido de gran bendición Y si esto ha sido De gran bendición Pero tu vida Te animamos A que Pues estamos en Facebook Estamos en YouTube Spotify Y Apple Podcast Dale like Haz un review Eso nos va a ayudar Bastante A poder Este Sobresalir De las multitudes Miles de diferentes Podcasts Que hay en el mundo Pero realmente Lo que esto fue Es para Ser genuinos Tener esas conversaciones Auténticas Y al final del día Poder Este Reconocer Que nuestra vida No es nada Sin Cristo Jesús Y Queremos bendecirte Hoy en día A lo mejor Hoy Que Ojalá que hoy Dios pueda hablar A tu corazón En decir Wow Reconozco Que no he puesto A mi familia En primer lugar Porque mis prioridades No ha sido Dios O a lo mejor También Vamos a orar Por ti Por si Estás en un No tuviste El mejor ejemplo Y tienes ese miedo De entregarte En completo A Dios Dios quiere Dale la oportunidad Y pues Yo quiero que tú Puedas A lo mejor Comentarnos O escribirnos Algo Si de verdad Estás pasando Un tema difícil Puedes acercarte Con los líderes De nuestra iglesia Si a lo mejor Estás En otro país O En nuestras Iglesias Que están Junto con nosotros Todas las Filadelfias Y algún hermano Que nos está viendo En este podcast Está pasando Este tipo De situación Acércate con tu Pastor Primeramente Háblale Sé sincero Porque yo creo que Como lo estábamos diciendo Cuando tú reconoces Hay libertad Entonces Acércate Platica Si de verdad Quieres tomar Una buena decisión Yo creo que tu pastor Puede ser la mejor Persona Estamos en Instagram Facebook YouTube Como Filadelfia Austin Y si nos quieren escribir Correo electrónico Info Arroba Somos Filadelfia Punto com Vamos a orar Dios En este momento Bendecimos a cada vida Señor Ya sea que sea Fracasada Señor Ya sea que Han dejado De esperar Señor Se quieren tirar La toalla Señor Hoy queremos Señor Que usted Espíritu Santo Pueda soplar vida De aliento Señor Y que puedan tener Otra vez esperanza En decir Wow Hoy pude Reconocer algo Y van a hacer Cambios Señor Ayúdenos Señor A poder A usted en primer lugar En nuestras familias Y todos los que están Casados Señor Ponerle a usted En primer lugar Y a todos los que no Están casados Señor Que puedan Señor Reconocer Señor Cómo mejorar Prepararse Señor Para el matrimonio Señor Bendecimos a cada persona Que nos está escuchando Toda la honra Y la gloria sea para usted En el nombre de Cristo Jesús Y decimos Amén Nos vemos hermanos Amén 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 Gracias por ver el video.